Muy contento, ¿no? Vuelvo a que considero mi hogar y estoy feliz por ello, espero hacer un trabajo serio. Estoy empezando en el tema con el doctor técnico, pero lo que sí se puede tomar en cuenta es que tengo muchas ganas de hacer un trabajo real que sirva para formar mejores chicos. ¿Cómo llegaste? En principio tuve una conversación con el profesor Rubén, me habló algo también del proyecto y ya cerramos el tema con Juan Espinoza, que se presenta con los menores. Y me contó más o menos, manifestó la idea que tiene, el proyecto y bueno, estoy entusiasmado por empezar, ¿no? Estoy con tus amigos, amigas de Alianza, ¿cómo te ha recibido la gente? Bien, bien, felizmente, todo bien, estoy contento también de poder volver a vernos. Daniel, estoy en un momento con ella.